¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando esta hora, hacemos un repasito a la actualidad informativa de Alcalá de Guadaira. Y claro, en esta semana, además de estar celebrando el Día de la Infancia, también estamos ya precelebrando el 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y al hilo de esto, la Delegación de Cultura ha optado por traernos una obra de teatro llamada La Violación de Lucrecia. Esta obra está basada en un poema narrativo de William Shakespeare, escrito en 1593, donde una dama romana llamada Lucrecia fue violada por parte del príncipe Tarquino. Ya lo había descrito tanto Ovidio como Tito Livio, anteriormente en sus escritos, pero ahora llega bajo esta obra teatral de la compañía que representa a esta actriz, Lorena Ávila, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, ¿qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana jueves el 23 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Gutiérrez de Alba se estrena esta obra que trae la dirección de Alfonso Zurro y que llega interpretada por ti, ¿no?, con Lorena. Sí, mañana estaremos allí a las 8 y media. Cuéntanos un poquito en qué va a estar basada esta obra, qué es lo que vamos a poder encontrar encima del escenario. Pues mira, esta obra es, digamos, el encuentro de la Lucrecia romana, que como tú bien has contado, Sonia, ya desde el 500 a.C. ya se daban ese tipo de situaciones, y el encuentro de una Lucrecia contemporánea, una Lucrecia de hoy, una chica que, bueno, que sale un día de noche y de repente se encuentra con un chico y que se gustan, pero luego pues la situación cambia y el chico pues abusa de ella. Y bueno, pues durante la obra vamos viendo a las dos Lucrecias contando su relato, como pues están unidas por un mismo dolor, a pesar de todo el tiempo que hay entre ellas, ¿no? Lo cierto es que esta situación viene sucediendo pues prácticamente toda la historia, ¿no?, del abuso y el uso de la fuerza por parte del hombre para conseguir, pues esos deseos sexuales de parte de la mujer cuando ésta se niega, ¿no?, y no consiente. Esta obra se va a producir en formato monólogo, ¿no? Sí, es un monólogo, o sea, estoy yo sola en escena y yo represento a diferentes personajes, a las Lucrecias, a Tarquino, que es el príncipe que abusa de Lucrecia, y luego hay otro personaje que es como un poco narradora, un poco, digamos, mi alter ego sería, como si fuera una Lorena de Atral, que va narrando los hechos también y opinando incluso sobre todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, dentro de este monólogo también supongo que tendrás una interpretación sensorial y física importante para hacer llegar al público ese dolor, ¿no?, físico y emocional que tiene cualquier chica, además de Lucrecia, cualquier chica cuando se encuentra con una situación de esta. Sí, la verdad que es un trabajo muy fuerte, muy potente a nivel físico y mental, pero realmente he tenido como que separarme mucho de ese dolor, digamos, como analizarlo, ¿sabes?, como si fuera, para hacerte una analogía, este trabajo ha sido para mí como un poco trabajo de laboratorio, de científico, ¿sabes?, porque como son cosas tan fuertes, me tengo que separar para no, como, porque cuando te invade la emoción, la emoción es incontrolable, no sabes por dónde te puede llevar. Claro. Entonces he hecho mucho trabajo de investigación de casos reales, de documentales, de, porque es que se, o sea, se trata de la violación desde diferentes perspectivas, tanto de abusos a chicas, digamos, o de manera privada, por llamarlo de alguna manera, hasta la violación como arma de guerra. Entonces, claro, había muchísimo material y, claro, me han llegado historias muy fuertes, muy fuertes. Entonces, claro, luego para llevar la escena hay que hacer un poco trabajo de separación de lo emocional y, sí, tener esas sensaciones, conocer esas sensaciones físicas y para poder transmitirlas al público. Pues, la verdad que resulta bastante interesante, pero a la misma vez también un poco traumático, ¿verdad?, pensar que esta situación la venimos sufriendo las mujeres desde el inicio prácticamente de la humanidad y que haya sido siempre el modus operandi del hombre hacia la mujer, de la misma manera, ¿no?, a través de la violación, la humillación sistémica, bueno, el uso de la fuerza. Incluso, o sea, obviamente hay niveles, pero sí que es verdad que un simple movimiento invasivo, un cogerte de la cintura, o sea, que es que también cuando te pones a escuchar casos te das cuenta de que hemos normalizado conductas y permitido conductas que no suceden a la inversa y que no son normales en realidad, ¿sabes? Que evidentemente el caso de violación, ya abuso sexual, es como lo más desgarrador y lo más fuerte, pero que una simple persona que se acerque a ti, o un hombre que se acerque a ti y te coja, bueno, hubo un caso de una periodista hace poco, ¿no?, que estaba dando una noticia y un hombre le tocó el culo, lo voy a decir así, mientras estaba trabajando por la cara y es como... y él se reía, es como lo tiene tan normalizado de que es impune que no pasa nada y muchas veces yo he escuchado lo típico de, venga, que no es para tanto, que eso es normal, es que son hombres. Es una tontería, no es una tontería. Normal no es, normal no es, dejemos de llamar normal a lo que más. Claro. La realidad es que la mujer viene sufriendo este tipo de situaciones de siempre y es ahora cuando se alza bien alto la voz con la celebración de esta efemérides y se aprovecha para reivindicar, ¿verdad?, de todos esos actos y comportamientos que suponen una invasión, sin duda, para nosotras. Y gracias a Dios la sociedad poco a poco, a través de la educación, sobre todo los más pequeños, parece ser que va dándose cuenta, ¿no?, de todo esto, porque, claro, cualquier persona, incluso cuando eras pequeña, podía tocarte, besarte y no podías, además, decir que no. Total, eso, bueno, conozco casos, claro, es que a raíz de la obra, pues muchas amigas, incluso amigas cercanas, me han contado casos. Claro. Y tengo una amiga que, bueno, que me contaba que su tío de pequeña, pues eso, le tocaba las piernas, las... y claro, es que son niños que no saben lo que está bien o lo que está mal. Claro. Y además como que también se ha normalizado mucho eso de dale un beso, o venga, dale un besotito, o dale un... venga, y como que coges, abusas de ese poder que tiene sobre el niño, lo coges de la mano y te lo arrastras a ti. Y a lo mejor al niño no le apetece que a alguien mayor, lejano, le dé un abrazo, ¿sabes?, o le dé un beso, no sé, son... son conductas, ya te digo, que por suerte, creo yo, estamos empezando a darnos cuenta de que, bueno, que no... que no se puede normalizar tan fácilmente, y que incluso hay que regular, y que incluso hay que convertir en delito, ¿sabes?, cuando pasan de un límite. Bueno, Lorena, estamos hablando, claro, de... tú interpretas el papel de Lucrecia, y está basado en esta obra ya con algunos añitos, ¿no?, que escribió en su día Chespier, pero estamos hablando de una versión que ha teatralizado Alfonso Zurro, él ha sido el que ha escrito y desarrollado este monólogo femenino, y claro, yo me pregunto cómo un hombre puede tener... llegar a tener esa sensibilidad, llegar a tener esa empatía, ¿no?, con la figura de la mujer, y poder reflejar el dolor que podamos sentir en esas situaciones nosotras. ¿Tú has tenido algún tipo de interferencia en algún momento de la obra para, bueno, sobre todo, digamos, como que amoldarlo, ¿no?, más a nosotras, o él ha sido capaz de llegar hasta ahí? Mira, ha habido muy pocas cuestiones que yo le he dicho a Alfonso, o sea, más cuestiones a lo mejor incluso gramaticales, ¿sabes?, de cambiar el pronombre, cosas así, pero el texto es de Alfonso, desde la primera palabra hasta la última, yo a lo mejor añado algunas coletillas, tipo, bueno, cosas así, pero el texto es completo de Alfonso, y no eres la primera mujer que me pregunta esto, y yo sinceramente, sí, sí, claro, porque, claro, como que nos choca, ¿no?, pero realmente, y esto ya es opinión mía personal, Sonia, yo creo que hay hombres, y en la misma obra se dice, los hombres verdaderos están obligados a salir en defensa de las mujeres. Yo creo que, evidentemente, aunque esto es un problema estructural, ¿no?, bueno, aunque no, porque es un problema estructural, hay hombres que tienen ciertas conductas, mujeres que también tenemos ciertas conductas, porque, o sea, creo que es muy difícil caer, o sea, o muy fácil decir, los hombres son los malos y las mujeres son las buenas, tampoco se trata de eso, sino que hay hombres que tienen esa sensibilidad, que son hombres cabales, que realmente son capaces de ver los daños que hace el machismo, tanto a las mujeres como a ellos mismos, ¿sabes? Yo creo que hay hombres que pueden hablar de esto perfectamente, y el caso de Alfonso es muy claro. Luego, también nosotras, evidentemente, yo me he sentido con total libertad de decirle, de comentarle a Alfonso, de hacer esos pequeños cambios, porque ya te digo que él estaba totalmente abierto a mis sugerencias, pero vamos, ya te digo que han sido mínimísimos, que el contenido es suyo, y bueno, igual que, a lo mejor parece una tontería, pero igual que hay mujeres que pueden contar historias de hombres, porque no hay hombres que van a poder contar historias de mujeres, ¿no? Al final, somos todos víctimas del machismo, que para mí es un problema, ya te digo, estructural, evidentemente, nosotras hemos sufrido más, o bueno, sí, más, no voy a decir menos. Ya te digo que es un tema como muy amplio, tiene muchos matices para mí, es complejo, pero si tuviera así como que esencializarlo, para mí somos todos víctimas de este sistema machista, y aunque claramente, y por estos casos como la violación, el maltrato, estos abusos de poder, ¿no?, y de jerarquía, y de, pues evidentemente las mujeres son muy malvísimas, pero, evidentemente, hay hombres que son testigos de eso, y pueden hablar, como es el caso de Alfonso. Pues para nosotros es motivo de alegría que mañana jueves podáis estar aquí en el Teatro Gutiérrez de Alba, interpretando esta pieza teatral, La violación de Lucrecia, pues basada en esa obra de William Shakespeare, escrita en el 1594, pero referente a un suceso que ya ocurrió 500 años antes de Cristo. Sin duda va a ser una gran oportunidad para poder vivir ese monólogo y conocer el sufrimiento que pueda tener una mujer en una situación de estas características, sobre todo anunciando que, claro, esta obra está, pues, adaptada a la mujer de hoy en día y a los tiempos en los que estamos viviendo en el día de hoy. Será a partir de las ocho y media de la tarde y las entradas se pueden comprar en www.entradium.com y también a partir de una hora antes de la función, el mismo día, mañana, podréis encontrarle alguna entrada si es que quedarán para ello. Pues, Lorena, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira y, bueno, enhorabuena también, por supuesto, por este gran trabajo. Muchísimas gracias a vosotras y a ti, Sonia, y, nada, al pueblo de Alcalá de Guadaira. Nosotros también estamos muy felices de ir allí a estrenar nuestra obra en sala y, nada, os esperamos allí. Claro que sí, allí estaremos. Un peso muy grande, Lorena. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Gracias. Esta es, sin duda, la aportación que realiza la Delegación de Cultura para la celebración de esta efemérides que será el próximo sábado, el 25N, día contra la... Bueno, contra no, día de la eliminación de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Sin duda, la vedación de Lucrecia, una pieza teatral que llega... ...dirigida por el grande Alfonso Turro interpretada por nuestra amiga Lorena Ávila que acabamos de tener aquí. En Radio Guadaira con esta entrevista llega desde Teatro Clásico de Sevilla y lo hará mañana, jueves 23 de noviembre, al Teatro Cuidrés de Alba a partir de las 8 y media de la tarde. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!